La palabra Terrier significa tierra. Las razas pertenecientes a este grupo tienen la capacidad de cazar todo tipo de alimañas, como las ratas que se esconden en las madrigueras subterráneas. Estos perros pueden cavar un hoyo en segundos para alcanzar sus presas. Dependiendo de su tamaño, también pueden cazar presas menores como conejos, zorros y hasta nutrias. Son perros generalmente pequeños, pelo áspero y duro. Poseen un carácter decidido, enérgico e inquieto, características que los hacen adecuados para realizar dicha labor. Esto que les acabo de contar son las actitudes de un Terrier normal. La raza del día de hoy está a un escalón arriba avergonzando a los demás Terriers de trabajo. Un perro de caza hecho para el cazador, cual es el Jack Terrier. Como abrebocas, es el favorito de los cazadores de jabalíes en Texas, Florida y Luciana. Vayan viendo. Señores, con esta raza iniciamos nuestra serie denominada Terriers de caza más poderosos del mundo. Antes de continuar, como siempre, les pido por favor se suscriban al canal y disfruten del video. El Jack Terrier también se conoce como Terrier alemán o germán. De hecho, la palabra Jack traducida del alemán al español significa cazar. Vamos con la historia. Cuando las exposiciones caninas dañaron al Fox Terrier, convirtiéndolo en una mascota, ya que se trabajaba más en su apariencia externa y no en su funcionalidad, provocando pérdida de sus cualidades como perro de caza. Al ver esto, se conformó un grupo de cazadores y expertos sinólogos con un único propósito, crear una nueva raza orientada al trabajo. Un perro con un marcado instinto de presa, de buena estructura morfológica y de color oscuro. Por cosas del destino, el director del zoológico de Berlín les regaló unos cachorros Fox Terriers de pura raza y además oscuros como querían ellos. A partir de ahí, se inició una cruza selectiva de Fox Terriers que aún tenían el impulso de presa, viejos Terriers ingleses de pelo duro, Wells Terriers y Lackland Terriers. Después de muchos años de trabajo, se logró recuperar su función, apariencia, color y lo más importante, sus habilidades de caza. En 1926, se fundó el Duxer Jack Terriers Club. De ahí en adelante, se fundaron muchos más clubes en el resto de Europa y finalmente la raza fue reconocida por la Federación Cinológica Internacional en 1968. Hablemos de su funcionalidad. Principalmente, caza todo lo que respire. El Jack Terriers fue creado inicialmente para la caza de zorros, tejones y mapaches en Madrigueras, pero gracias a su desbordada energía, buen temperamento, impulso de presa y sobre todo su coraje, siendo capaz de enfrentar todo lo que se le atraviese sin importar su tamaño o ferocidad. Llegando a ser utilizado para la caza de jabalíes, en la modalidad de persecución y contención como lo explicaba en otro video, les ladra muy fuerte manteniéndolo a raya mientras llega el cazador y si es necesario, se enfrenta cuerpo a cuerpo. También se desempeña como rastreador de sangre, especialmente de presas grandes como el ciervo. Tiene grandes dotes como perro nadador, le encanta el agua, lo cual le permite cazar patos y otras aves acuáticas. Esto no es todo, también caza ardillas en los árboles y como si no bastara, ha sido capaz de perseguir y desafiar presas peligrosas como linces y pumas. Dicho esto, ustedes se estarán preguntando, ¿puedo tener una máquina de estas? Es un perro de trabajo, con grandes cualidades como perro cazador. Su naturaleza es instintiva, esto significa que no necesita enseñarle a cazar, él ya lo sabe. Tiene energía ilimitada, esto quiere decir que necesita de un dueño de carácter firme capaz de entrenarlo, ejercitarlo y aprovechar cada uno de sus dotes. Ustedes no me van a creer, pero si no se canaliza de la manera correcta su impulso de presa, puede desarrollar conductas agresivas. Como dato extra, en los últimos años, esta raza ha ganado popularidad como perro de pelea en los Estados Unidos, sí como perro de pelea, ya que ha caído en manos inescrupulosas, quienes han utilizado su poder de manera incorrecta. Dicho esto, no es un perro para cualquiera, a pesar de ser sociable y bueno con los niños, se desperdiciaría su capacidad al tenerlo solo como mascota. Características. Es pequeño, de color negro rojizo, compacto y bien proporcionado, de dientes grandes, mandíbula potente y presenta mordida de tijera. De ojos oscuros, pequeños y ovalados. Orejas semi erguidas de inserción alta, no muy pequeñas en forma de V. El Jack Terrier posee una piel gruesa, muy adherida sin formar piegues. Posee un pelo áspero, duro y denso, formando un escudo protector contra los arbustos y zarzas. También los hay de pelo liso. Son de color negro, pardo oscuro o negro grisáceo, mezclado con marcas bien delineadas de color amarillo rojizo sobre los ojos, hocico, pecho y miembros. Se tolera una pequeña marca blanca sobre el pecho y los dedos. Tamaño a la altura de la cruz, de 33 a 40 centímetros, con un peso de 9 a 10 kilogramos. A cuanto cuidados, su pelo es fácil de cuidar y mantener. Mudan pelo moderadamente, siendo suficiente un cepillado semanal y un baño solo cuando estén visualmente sucios. Goza de buena salud. Está propenso a sufrir lesiones mientras desarrolla labores de caza, como cortadas, raspones, golpes, inclusive morir por un ataque de sus presas. Tiene una esperanza de vida de 10 a 12 años. Ya para terminar, la principal diferencia Jack Terrier con los demás Terrier es su incontrolable impulso de caza, razón por la que muchos perros de esta raza terminan en refugios caninos. Un dueño promedio sin experiencia solo lo aguanta 4 semanas, posteriormente lo devuelve. Amigos perros nos hemos terminado, espero les haya gustado, me gustaría me dejar en los comentarios si ya conocían esta raza, si les gustaría tener un perro de estos. Puede hacer que no les conteste a todos, pero igualmente los leo, su apoyo es muy importante. Nos vemos en el próximo video, cambio y fuera.